Hemos convocado a un grupo de radicales en donde estuvieron concejales, los de nuestro espacio en Concepción, de Bellavista, Simoca, y también exdiputados nacionales como Juan Cazaña, exlegiladores como Luis González y Fernando Valdés, el conductor de la línea morada de la Unión Cívica Radical, el doctor Esteban Ávila, para nombrar a algunos de los presentes, en donde nos hemos pronunciado haciendo un llamado a la unidad del radicalismo, a mantener una vocación frentista, pero un frente en serio que sirva para unir partidos, sectores políticos y sociales, y no para hacer frentes que por ahí sirvan de traje a medida para determinadas candidaturas y que terminen generando una diáspora, porque por ahí sumar algún referente político, algún partido, que más que generar unidad, genera una eclosión o una dispersión, creo que es no ser coherente con la vocación frentista que viene teniendo el radicalismo, en donde desde el 2009 viene sumando distintos actores políticos, en el 2009 sumó al campo, después en el 2015 sumó al perónimo disidente de Alfaro y Amaya, en el 2019 se mantuvo esa línea de acción política, y resulta que ahora quieren hacer frentes distintos, en donde más que generar mayor unidad, genera una eclosión o una dispersión política, no teniendo una vocación a ser una alternativa unida y fuerte ante el oficialismo gobernante, sino que se genera una dispersión en la oferta electoral opositora. Por ahora es como que vemos tres puertas o tres caminos dentro de lo que es el acuerdo del Bicentenario, como le quieran llamar, o Juntos por Tucumán, en la actualidad acá en la provincia. Así es, hay como tres vertientes, podríamos decir, en donde obviamente el llamado que hacemos es al diálogo, a la unidad, pero a un diálogo sincero, en donde lo que se busque justamente sea esa vocación frentista, en donde logremos consolidar un espacio, en donde podamos ser alternativa válida para todo el electorado, ante un oficialismo gobernante, que vemos que cada vez está más débil y que no resuelve las problemáticas y necesidades que tenemos los tucumanos que cada vez son más complejas. Entonces, la sociedad está exigiendo una actitud de madurez, de seriedad, una actitud en donde se anteponga lo colectivo a las aspiraciones o ambiciones individuales que puedan tener los referentes políticos de nuestro espacio. ¿Se vendrá o ya se está gestionando alguna reunión en donde estén los tres representantes de cada espacio? Lo veremos. Hay charlas por ahí particularizadas, en donde se conversa, pero lo importante, como lo decía recién, es que no sea un diálogo entre sordos, sino que sea un diálogo sincero en donde el intercambio de opiniones sea escuchada y en donde se valore a los distintos espacios, los distintos sectores, porque en definitiva si hay una decisión tomada de partir a la oposición y ser funcional al gobierno de turno, creo que no hay sinceridad en cualquier tipo de diálogo que se intente.